¿Qué es la petición del presidente Biden? Porque creemos que es una necesidad y creemos que legalmente está más que evidenciado y respaldado que Guatemala necesita y merece un TPS como tiene El Salvador, Honduras y México. Con relación a los compromisos adquiridos, no adquirimos ningún compromiso más que el cumplimiento de lo que está en el Plan de la Alianza para la Prosperidad. Hay un listado de acciones por realizar y nosotros incluso vamos adelante del compromiso adquirido. Estamos luchando contra la corrupción. Ahí están las muestras donde se firma extensión de la SISI. En el caso de Honduras también se amplía o se inicia un ejemplo similar, solo que ustedes como vean, creo yo. Y en el caso de Guatemala específicamente, dar fe de que vamos por el cumplimiento de la hoja de ruta y las acciones planteadas por el gobierno guatemalte. Gracias.